Hay quien puede pensar que ya están pasadas de moda, pero muchos argumentarán que son un clásico de la música. Volver a ver algunas de estas bandas en vivo suena difícil pero no imposible, y aunque así fuera, nada se pierde por soñar despierto. Estás viendo de tour en tour y estos son 7 reencuentros musicales que necesitamos. ¿Qué sería de la música británica si las eternas discusiones entre los hermanos Gallagher fueron las eternas joyas nacidas en Manchester que sobresalían del resto? El éxito de estos hermanos en los años 90 era incuestionable, al grado de señalarlos como dignos sucesores de la banda The Beatles. Todo esto cambió cuando ambos se pelearon en el Camerino antes de un concierto en París en el año 2009. Desde entonces son constantes sus peleas públicas en redes sociales, mientras una hipotética reconciliación se cotiza más y más a la alza según pasan los años. Aunque el caso de estos hermanos es un claro ejemplo de las vueltas que da la vida, la posibilidad de un reencuentro queda prácticamente descartada. El manager del grupo, Marcus Russell, declaró públicamente durante la presentación del documental Oasis Supersonic, que la banda no tiene ninguna intención de volver. Número 2. Héroes del silencio. Esta banda española fue todo un éxito. Marcaron a toda una generación en el año de 1984. Las cosas pintaban de la mejor manera. Se postulaban para ser una banda de culto. Hasta que las diferencias internas se hicieron insoportables allá por el año de 1996. Su final dejó desconsolados a sus fanáticos, muchos de ellos con su logo tatuado literalmente en la piel. Aunque en el año 2007, costaron de una gira de reunión con conciertos en grandes estadios España, México, Argentina, entre otros. Aunque esto lejos de calmar las ansias, repercutió en todo lo contrario, pues la mayoría de sus fanáticos se quedaron con ganas de más. Desde ese entonces, Hummer y compañía tomaron caminos diferentes, pero de la misma manera que nadie vio venir la reunión del 2007, no estaría de más una última ronda. Número 3. Pantera. Si de los dos puestos anteriores que hemos hablado, son prácticamente imposible que se reúnan. De este ni hablemos, ni pasó y ni pasará. Siempre se especuló de una posible reunión de los miembros vivos de una de las bandas más espectaculares del metal, quienes no volvieron a compartir el escenario luego de la muerte del guitarrista Jimmy Bach Darrell. A esto, sumó la reciente pérdida de su baterista original, Vinnie Paul. El cantante Phil Alselmo siempre se mostró abierto a esta opción, pero el hermano del asesinado Darrell siempre optó por otro camino. Aunque en múltiples ocasiones hemos podido escuchar canciones de Pantera en vivo interpretadas por Phil, una vuelta sería un hecho histórico para el heavy metal. Número 4. The Smiths. Aunque hay un refrán común que versa, nunca digas nunca, si hay algo que podemos asegurar es que The Smiths nunca volverán a tocar juntos. Durante años, esta emblemática banda británica ha estado bajo la constante presión de los medios y fans que claman una reunión, mismas que Johnny Marr, Andy Rourke, Mickey Joyce y sobre todo Morrissey han declinado. Los problemas legales, viejos rencores, la tensa relación y el constante intercambio de mensajes a través de los medios lo dificultan seriamente. De hecho, en el año 2005, VH1 intentó reunir a la banda en el show Fans United, pero el programa abandonó sus intentos luego de que su anfitrión Armahalem ni siquiera lograra poder hablar con Morrissey. Número 5. Him. El grupo finlandés que se formó a principios del año de 1991, escribiría su estrofa final un 5 de marzo de 2017. La agrupación anunció que llegaría a su fin y en agradecimiento a sus seguidores, se despidirá de los mismos con un tour final. Tras 26 años juntos, cada integrante decidió tomar su camino. Recientemente en el año 2020, Bill Ballo, vocalista de la banda, regresó al estudio y lanzó 3 sencillos en solitario. Definitivamente, será difícil volver a verlos juntos, pero no perdamos la esperanza y confiemos que en unos años seremos afortunados de volver a escuchar éxitos como Wings of Road The Fly o Wicked Game. Número 6. Mecano. Uno de los grupos de pop más grandes e influyentes en la historia musical, todo eso es Mecano, trío integrado por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano, que logró una repercusión sin precedentes más allá de las fronteras. Como tantas veces ha pasado en la historia, los intereses de los miembros dejaron de coincidir. En el año de 1998, José María Cano anunciaba por sorpresa en los Premiers Amigo que dejaba a Mecano y así acababa todo, con Ana y Nacho en shock ante el abrupto final. Desde entonces, la vuelta de Mecano es un tema recurrente. En el 2011, el periodista José Antonio Abella llegó a anunciar un reencuentro, pero la oficina del grupo lo desmintió en medio de un clima de euforia desmedida. Número 7. Led Zeppelin. No es ningún secreto que esta banda de los 70s es una de las más influyentes en la historia del rock. Aunque parece increíble, sus canciones siguen estando en el caldero musical. Pensé que han pasado más de 30 años desde la disolución del grupo. Si su música se sigue vendiendo, ¿cómo no iban a hacerlo las entradas de una posible gira? El problema siempre lo tuvieron claro. Tras la trágica muerte del baterista John Bohan por una ingesta excesiva de alcohol, el resto de los miembros dijeron que continuar no sería lo mismo. Sin embargo, los rumores surgen periódicamente. Primero, en el 2007, cuando Jason Bohan sustituyó a su padre en un concierto benéfico. Luego, en el 2014, cuando se publicaron sus discos remasterizados. Y finalmente, en el 2015, cuando la inocentada de un periódico brasileño despertó la ilusión de los fans con la posibilidad de una gira el siguiente año. Puesto que dicen que la esperanza es el último que muere, solo queda cruzar los dedos y esperar que algún día uno de sus rumores se convierta en realidad y de nuevo se pueda oír en directo el solo de guitarra de Jimmy Page en Stairway to Heaven. Esto sería todo por este video. En la caja de los comentarios, déjame saber qué otra banda te gustaría que se reuniera. Si les gustó el video, me ayudarían mucho dándole like y suscribiéndose. Gracias y nos vemos en la próxima.